¡Suscríbete al canal! La que sabe, sabe, es así, el que sabe, sabe. Bueno, algún día, y no hoy, te voy a preguntar, viste que uno, hay profesiones que se supone que son más propensas al sexo que otras, pero digamos algún día, me gustaría hablar con vos, cuando uno es sexólogo y sale por primera vez con alguien, dice, hola, ¿qué tal? ¿Vos qué hacés? Yo soy médico, yo soy albañil, no sé, una amiga trabaja en la radio, cuando uno dice soy sexólogo, ¿cuál es la reacción del otro, digamos, frente a eso? Varía si sos varón o no, si sos mujer. Varía. Varía. Está bien. Algún día me gustaría hablar de eso, o sea, tengo una intriga, ¿cómo una persona se predispone a salir con una persona, no? Si digo, por ejemplo, tengo un gusta, no sé, no sé, vos qué te dedicás, soy sexóloga. Supongo el peso que dé sentir el tipo, ¿no? Porque es como, no sé qué te enseña a manejar Schumacher, o sea, digo, debe ser más o menos así, ¿no? Pero pensaba, ¿no? En fin, un día de esto, un día de esto vamos a hablar de eso. Pero hoy quedó pendiente, el martes pasado, y la gente yo sé que lo está esperando porque me lo dijo en la calle, fantasía y sexo. La fantasía. Fue un amigo mío que me decía, yo antes de casarme cumplí algunas fantasías. ¿Cómo es dentro del matrimonio la fantasía? ¿Cómo funciona? ¿Funciona? ¿Qué es lo que se sabe? Lo mejor es que funcione, lo que pasa es que muchas veces no funciona, Max. Y en realidad es un componente esencial. Si no hay fantasía, el sexo se empobrece, se empobrece mucho. Fíjate, de las mujeres que, por ejemplo, van al consultorio y que dicen que no tienen orgasmo, el gran porcentaje de ellas no pueden tener una fantasía. Una fantasía que es poder imaginarse cosas, situaciones eróticas, mientras están teniendo un encuentro sexual, o mientras están masturbando, o mientras están preparando para el encuentro con su compañero. La gran mayoría de las personas que no puede fantasear tienen algún tipo de dificultad sexual. A ver, ahora sí entiendo bien qué es una fantasía. Porque, por ejemplo, el tipo que está teniendo una relación con una persona, con su novia, lo que sea, o con su esposa, y le pregunta por situaciones pasadas o con otros tipos. ¿Eso es una fantasía o está pidiendo datos? ¿Cuándo es una fantasía, por ejemplo? Con ese tipo de fantasías hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Las fantasías son fantásticas. Son una cosa maravillosa y potencian. Potencian mucho la calidad de la sensación y a dónde se puede llegar. Porque siempre lo físico es limitado. Pero las ideas y las fantasías no lo son. Entonces es con lo que más innovación podés darle a una relación. Pero hay que tener bastante cuidado porque nosotros, en nuestra sociedad, tenemos lo que es el componente de la posesión. Ajá. Soy tu dueño. O tu dueña. O tu dueña. Vos me pertenecés. No comparto la vida con vos. Claro. Vos sos un objeto que yo... Y esto está sumamente extendido. ¿Sí? Y es un dolor muy grande para la persona, en muchos casos, pensar que esto, que lo considera como propio, que lo siente como propio, que lo vive de esa manera, puede haber estado con otras personas. Y además, si supone que la puede haber pasado mejor, chao, es para el suicidio. Eso. Sobre todo si son varones, muchas veces esto pesa muchísimo, ¿no? Porque hay una diferencia también entre varones y mujeres en esto. Para los varones, el hecho de que su mujer haya tenido un contacto sexual con otro varón es absolutamente doloroso. A veces para las mujeres es más doloroso el hecho de que ese varón se haya enamorado de otra mujer. ¿Sí? Y esto es cultural. Y esto viene de que culturalmente nosotros reconocemos tener sexo por placer, mientras que las mujeres dicen tener sexo por amor. Y porque los varones se sienten más poseedores de los genitales de su mujer, ¿sí? Más poseedores de ese cuerpo. Mientras que las mujeres por allí quieren poseer más el alma. ¿Sí? Mirá vos. Y esto, bueno, son diferencias. O sea, cuando mi mujer me dice, si te vas con otra te corto los huevos, es metafórico, quiere cortarme el alma, vos decís eso. No, no, no. Seguramente tu mujer entra dentro del grupo de aquellas que lo harían. Seguramente que sí, ¿no? Bueno, mirá, te dejo pendiente un tema para el martes que viene, que es, ¿qué se necesita para ser un buen amante? Sí, cómo no. O sea, ¿qué atributos hay que tener para ser un buen amante? Tanto como hombre, como mujer, ¿no? Creo que sería interesantísimo, además, que la gente lo piense. ¿Cuándo es que ellos han sentido que el otro era un buen amante? Y hay una cosa, déjame que deslice, como para empezar el tema, que me parece esencial y que es alguien que da libertad al otro. Ah, o sea que para ser un buen amante hay que dar libertad. ¿Qué para qué? Para que alguien se pueda expresar para que pueda ser. Cuando uno empieza con las limitaciones al otro, si empiezas a cortar las libertades, lo más probable es que no te vivan como un buen amante. Una de las condiciones que la mayoría de la gente dice cuando se refiere a un buen amante, citan en primera instancia el tema de ¿puedo ser lo que soy? Vos sabés que repaso todos mis amigos en la cabeza en este momento y creo que le está pasando lo mismo al televidente. Estamos repasando a ver quién es el oso, quién es el oso, quién es el oso. No coge bien, no coge bien, no coge bien. Sí, creo que no está pasando eso. Bueno, en fin, yo realmente espero que ustedes disfruten de lo que viene porque es Génesis, es una de las bandas que más marcaron mi adolescencia. Ahí está el señor Phil Collins y están haciendo un temazo. Y gracias, muchas gracias Silvia. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias. Gracias.